Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa NutriBellas. Soy Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de tratamientos que podemos utilizar para depurar este órgano que es el más grande de todo nuestro cuerpo, que es el hígado y bueno, pues también la vesícula biliar. Todo esto para que, bueno, pues podamos tener salud, para que mejoremos también todo nuestro sistema inmune y así a su vez también para mantener una limpieza de todo nuestro cuerpo. Voy a estarles platicando de este té, el té zapoteco. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver el té zapoteco. Este es uno de los compuestos que tenemos en herbolaria para poder atender, pues, trastornos que tienen que ver ya con el hígado y la vesícula biliar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido cansados, dormimos pero no sentimos que vayamos descansando o que siempre tengamos fatiga, que, bueno, pues todo nos moleste, que siempre tengamos el estómago inflamado, a pesar de que a veces, pues, no comemos comida chatarra y bueno, pues esto hace que todo nuestro organismo, pues ya nos está avisando que, pues ya está intoxicado, que ya está, pues, sucio, no está funcionando correctamente. Sobre todo también porque, bueno, pues comemos en la calle. Hay muchas personas que, bueno, pues luego no tienen tiempo por todas sus actividades y que lo que hacen, comen, pues lo primero que encuentran. Esto hace que, bueno, pues su organismo se vaya intoxicando, se tenga también, pues, muchas afectaciones, que este órgano, como bien les digo, el hígado, pues no está funcionando correctamente. A su vez también la vesícula biliar. Tiene, pues, muchos usos, ¿verdad? Y también muchas tareas que tiene que hacer este órgano, pero cuando está sucio, cuando está intoxicado, pues no cumple con todas esas funciones, principalmente el de metabolizar, pues, grasas, el de ayudar a mejorar la absorción de nutrientes, el que se tenga también, bueno, pues este metabolismo correcto. Bueno, pues esto hace que también, pues, todo nuestro organismo, pues, esté funcionando incorrectamente. Entonces, para eso, pues, tenemos que hacer una limpieza de todo nuestro organismo. Esto, pues, nos va a ayudar para que mejoremos también, pues, muchos de nuestros funcionamientos, ¿verdad?, de todo nuestro organismo. Es importante siempre hacer una limpieza. Si nunca lo he hecho, pues, es momento de que lo haga. No hay que esperar que nos duela, pues, algún órgano, alguna parte de nuestro cuerpo para que, pues, no nos esté avisando, ¿verdad?, de que ya tenga algún mal funcionamiento. Entonces, si nunca lo he hecho, hágalo, haga una limpieza. Así como también limpiamos nuestra casa, hacemos el aseo también. Es importante que también nuestro organismo, pues, tenga una limpieza, pues, periódicamente, para que no se esté almacenando, pues, todas las toxinas. Y, bueno, por esta misma razón, bueno, pues, siempre tenga inflamación estomacal. Para eso, el té zapoteco, pues, va a ayudar a mejorar el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, sobre todo del hígado. Es importante tomarlo para que ayudemos también a mejorar, pues, el hígado, la vesícula biliar, todo nuestro sistema digestivo. Esto para que, bueno, pues, también tengamos, pues, muchas funciones correctas en todo nuestro cuerpo. Y, sobre todo, tratar padecimientos crónicos. Este compuesto, pues, nos va a ayudar a mejorar y a tratar padecimientos crónicos ya del hígado y de la vesícula. Por ejemplo, si usted tiene litiasis en la vesícula o cálculos biliares, esto nos va a ayudar a que se vaya deshaciendo las piedras, se vaya limpiando la vesícula y no sea necesaria la extirpación de la vesícula. Entonces, para eso, en la herbolaria, pues, existen plantas que tienen la función de ser litontrípticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a que se vayan deshaciendo las piedras, se vaya retirando del organismo, como si fuese el hodo biliar, y esto, pues, para ayudar a que se vaya limpiando la vesícula. La vesícula, pues, siempre almacena bilis para que tengamos una buena digestión, sobre todo también para que poco a poco la vaya segregando hacia el intestino delgado y ayude también a ir desgregando las grasas, el colesterol, sobre todo los triglicéridos, para que éstas, pues, no estén en nuestro cuerpo y, bueno, pues, se vayan desechando al mismo tiempo. También, pues, va a ayudar a la depuración del hígado. Recuerde que no necesita ser alcohólico o alcohólica para que pueda tener, pues, una cirrosis hepática. También las personas que siempre tienen colesterol, triglicéridos, que nunca hacen una limpieza del hígado, siempre tengan hígado graso, esto pasa en las personas que tienen diabetes, sobrepeso, también obesidad, y esto va a hacer a que, si no se hace una limpieza del hígado, no quitamos la grasa, pues, esto va a crear también una cirrosis hepática. Esto porque siempre se tiene colesterol elevado. Bueno, recuerden que ya cuando se tiene colesterol elevado, también, pues, se puede tener, pues, muchos trastornos cardiovasculares, sobre todo cuando se tiene una aterosclerosis. ¿Qué es una aterosclerosis? Bueno, pues, se van tapando las arterias, no tienen buena circulación, puede crear embolias, taquicardias, puede crear también, pues, un infarto al corazón. Y muchos trastornos que se tiene ya con este órgano también, pues, ya el corazón, ¿verdad? Ya no se va a tener un buen bombeo de sangre hacia este órgano. Y, bueno, pues, vamos a tener ya afectaciones crónicas en todo nuestro cuerpo, sobre todo con la presión arterial. Entonces, como ven, se va desencadenando un sinfín de enfermedades, gracias a que, bueno, pues, la vesícula o el hígado, pues, no está funcionando correctamente. Entonces, es importante hacer una limpieza de todo nuestro cuerpo y lo puede hacer con este té, el té zapoteco. Vamos a un corte, amigos, y en un momento regresamos. Consultas de asesoría herbolaria El Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced, Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria, personalizada solo en El Ángel de tu Salud. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando del té zapoteco. Tiene una serie de plantas que nos van a ayudar, pues, a muchos trastornos, sobre todo al hígado y la vesícula biliar. Por supuesto, también a mejorar la digestión. Todo esto, pues, ayudando a tener también, pues, salud, a que no nos sintamos siempre cansados, ansiosos, con estrés, que siempre nos levantemos de mal humor porque, bueno, pues, nos sentimos inflamados, porque no descansemos. Y toda esta serie de síntomas que tenemos cuando ya nuestro hígado está intoxicado. Y al mismo tiempo, también el estrés, pues, nos está creando ya problemas graves, como es el cansancio. Para esto, bueno, pues, hay que tomar este compuesto, el té zapoteco, para que evitemos todo ese tipo de trastornos. Usted, desde que sienta también inflamación, si siente dolor también abajo de la costilla, como bien lo decimos, tiene también cólicos, siempre tiene diarrea, estreñimiento, tiene cólicos, todo ese tipo de síntomas. Entonces, ya nos está avisando nuestro organismo que, bueno, pues, ya tenemos alguna afectación en la vesícula biliar o el hígado. Entonces, es importante también los chequeos con su médico para descartar a que se tenga un hígado graso. También, pues, a lo mejor cálculos biliares o algún otro tipo de padecimientos. Entonces, es importante utilizar plantas en el caso de que ya se tenga esteatosis hepática o en el caso de que se tenga ya litiasis, pues, bueno, pues, ocupar plantas que tengan esta función litontríptica, ¿sí? Que ayuda a deshacer los cálculos biliares y así, a su vez, pues, tener una depuración de todo su organismo. ¿Para qué otros trastornos podemos utilizar el té zapoteco? Para las personas que siempre tienen ansiedad, que tienen nerviosismo, que tienen depresión, las personas que, bueno, pues, llegan a tener, pues, estas palpitaciones, que no logran bajar también la tensión arterial, bueno, pues, con este té podemos utilizarlo para ir controlando todo ese tipo de síntomas. La primera taza que deben de tomar es en ayunas de este té zapoteco. Se debe de tomar tres tazas al día. Entonces, la segunda en la comida, antes de que, bueno, vayan a comer. Y la tercera taza antes de la cena o de la merienda. Esto de verdad que nos va a ayudar a depurar nuestro organismo, a controlar todos estos síntomas como la ansiedad, la depresión, también, pues, el estrés. Si tiene palpitaciones, también si tiene sobrepeso, obesidad, bueno, pues, hágalo. De verdad que les va a ayudar para que mejoren también su digestión, para que no siempre tengan el estómago distendido, también para que el vientre no tengan cólicos, para que en el momento de que consuman algún alimento, pues, no se sientan más pesados de lo normal. O hay personas que llegan a tener también náuseas, vómitos, ya no quieren comer, se sienten fatigados, tienen también, pues, toda esa pesadez estomacal y que, bueno, pues, ya les da miedo también consumir algún alimento. Bueno, pues, este es momento de que hagan una depuración para quitar toda esa congestión que ya tienen en todo su sistema digestivo. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Tomar el té zapoteco para mejorar todo ese tipo de trastornos. Y, bueno, pues, también lo podemos emplear en alguna fórmula. Esta fórmula, pues, les puede ayudar a quitar cálculos, a tratar también el hígado graso, lo podemos utilizar para mejorar todo el sistema nervioso o simplemente para tener una depuración. Como bien les digo, no es necesario que nos duele alguna parte de nuestro cuerpo para que podamos hacerle caso, para que podemos depurarlo. Si nunca lo ha hecho, pues, este es el momento y lo podemos hacer con esta fórmula que les voy a dar. Es una fórmula magistral que lo pueden tomar, pues, todos los pacientes. Sí, si son hipertensos, diabéticos, no hay ningún problema. Es una fórmula general que pueden ocupar. Para esto, bueno, pues, vamos a emplear este compuesto que es el té zapoteco. La siguiente planta que sea yerba mora. Vamos a poner también guamis, bejuco de mar, cardo rojo. Vamos a poner también alcacil. Y, por último, vamos a poner otra planta que ayuda a mejorar también nuestro sistema inmune y todo nuestro sistema digestivo. Y, bueno, pues, aparte de todo, es un relajante, pero sin que tenga que estar durmiendo todo el día. Simplemente relajar el sistema nervioso para que no tenga ya padecimientos crónicos. Entonces, vamos a poner trompetilla roja. Bueno, pues, hacemos la mezcla de todas las plantas. Ya de esa mezcla, pues, vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva 10 minutos, a fuego lento, y esto lo tomamos tres veces al día. Vamos ahora con los suplementos. La primera cápsula sería licopeno. La segunda, astrágalo. Y la tercera cápsula, que sea hongo shiitake. De estas cápsulas, vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. Y este sería el tratamiento para ocho semanas. Y con esto van a sentir, pues, ya mejora en todo su sistema digestivo. Y, asimismo, también para que usted pueda sentirse mejor, no se enferme constantemente. Y para reforzar el sistema inmunológico. Bueno, pues, ya ahí tenemos esta fórmula. También, amigos, recuerden, si ustedes desean hablar con algún asesor, si no tiene una sucursal cercana, o no puede acudir a algún consultorio, para eso está la línea de ayuda herbolaria. Les doy el teléfono. Es el 57-6459-50. La clave la da 0155, si nos habla del interior de la República. Los horarios de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y, bueno, si gusta, también se le puede hacer el envío de sus plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Y, bueno, pues, ahí nos puede marcar para que no se quede sin su fórmula. Y, bueno, pues, ya está cerca también la expo, que es ahí en Guadalajara, Jalisco. Es entrada libre. Vamos a estar los días 25, 25 de mayo, que va a ser de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y el día 26 y 27, va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todo el día para que, bueno, pues, usted pueda acudir por si trabaja o tiene otras actividades. Bueno, pues, ahí vamos a estar, pues, todo este horario que es muy amplio para que nos pueda acompañar allá en la expo, siempre saludable en Guadalajara. Va a haber grandes descuentos. Puede encontrar, pues, acupuntura, medicinas alternativas, cosméticos y demás otras alternativas que puede encontrar allá en Guadalajara, que vamos a estar estos días. Recuerde, el día 25, que va a ser de 4 a 9, el día 26 y 27, de 9 de la mañana a 9 de la noche, para que ustedes nos puedan acompañar y, bueno, pues, ahí nos puedan agendar y no se quede sin su tratamiento. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Soy Verónica Félix, que estén bien. Hasta pronto. ¡Belleza!